Una noticia impactante, triste y sorpresiva, el Tano se fue, el Trotamundos mexicano no podrá celebrar más sus goles, el anhelo de continuar con su vida, su esposa, hijos y su pasión, el fútbol llegó a su fin, de manera intempestiva, a los 31 años. Antonio de Nigris, un luchador de la vida y de las canchas, un futbolista con el tesón, fuerza y voluntad de mantenerse en Europa a pesar de las adversidades. Nació el 1 de abril de 1978, debutó con la pandilla del Monterrey en el verano de 2000, cuando el técnico español Benito Floro se encontraba al frente del equipo. El Tano, como se le conoció, despuntó rápidamente con la pandilla, donde no solo se convirtió en un ídolo, sino que también fue el goleador que tanto ansiaba el Monterrey. Parcó 37 goles en 65 partidos y siempre despuntó al ser un gran rematador de cabeza y con la habilidad de disparar potentemente con ambas piernas. Fue tal la popularidad y el despunte del Tano que Enrique Mesa lo llamó por primera vez a la selección nacional. Un miércoles 7 de marzo del 2001, de Nigris formó parte del equipo titular mexicano ante el Scratch Duoro. El Tano jugó su primer partido oficial con Javier Aguirre en la Copa América de Colombia 2001. cuando México fue subcampeón. Para 2003, dejó a Monterrey para enrolarse con las águilas de la América. Para ese mismo año, Benito Floro, en aquel entonces entrenador del Villarreal, pidió su contratación con el submarino Amariño. De Nigris, como fue su costumbre, marcó un gol en su debut y jugó en 15 partidos. Posteriormente, llegó al polideportivo ejido de la segunda división española, donde completó la temporada. Para 2004, probó suerte con el 11 Caldas, que recientemente había quedado campeón de la Copa Libertadores. El Tano tuvo la oportunidad de jugar la Copa Intercontinental de 2004 ante el Porto de Portugal. El regiomontano marcó un penal en la serie decisiva ante los europeos. De Nigris volvió a México para firmar con el Puebla en 2004 y 2005. Con la franja, jugó 13 partidos, marcó únicamente un gol y fue amonestado en dos ocasiones. En 2005 y 2006, Pumas fue el nuevo equipo de Antonio. Hugo Sánchez era el entrenador y, a pesar de las críticas vertidas por la afición ante el Tano, el pentapichichi le dio la oportunidad de ser titular. De Nigris rehizo maletas con destino a Sudamérica. Un grande como el Santos de Brasil lo esperaba. Poco tiempo estuvo con el Peixa, donde jugó dos partidos, marcando un gol, por lo que para el 2006 fue a probar fortuna con el gaseante Sport de la Superliga Turca, donde por fin pudo hacerse con la regularidad deseada, marcando 15 goles en 39 partidos. En 2008, el Tano fue fichado por el Ankara Sport, también de Turquía, donde jugó 25 partidos, anotando 7 goles. Para ese mismo año, el 6 de febrero, Hugo Sánchez lo convocó a la selección nacional para disputar el juego ante Gana, celebrado en Inglaterra. Aquella fecha fue la última vez que Toño de Nigris se vestiría con la camiseta del cuadro nacional. Su tercer y último equipo en Turquía fue el Ankara Gusu, marcando dos goles en 14 partidos. El 6 de abril de 2009, de Nigris llegó a 100 partidos con el fútbol europeo. El Tano es el tercer mejor goleador mexicano en Europa, con 29 tantos, solo detrás de Hugo Sánchez y Luis García. La última playera que el Tano vistió fue la del popular equipo griego A. El Arisa, donde jugó 7 partidos sin marcar algún gol. El recuerdo de aquel golazo ante Brasil, su debut con el Villarreal, el penal ante el Porto, su ambición y voluntad por trascender, se quedará marcada en la mente de la afición mexicana. Medio tiempo, se une la pena que invade a la familia de Nigris, a su esposa Sonia y a su hija Miranda, padres, hermanos y amigos. Descanse en paz. Jós. Estamos humanos. O 360, 2. Qu formas positivas blancas不iera. Estudial. 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 Si quieres 21 partidos, good día em Santo. Estudial. Gracias.